Sí, en ese momento habíamos salido muy rápido y sin comunicación, que eso fue lo que dificultó un poco la tarea. Ve ahora haciendo todas las partes de logística, y la verdad que nos reunimos varias veces con los bomberos para acomodar toda esa parte, y este año ya pudimos salir con comunicación, más allá que hubo un par de fallas, pero la verdad que salió lindo, y al estar comunicado nos vamos diciendo a dónde está el foco más grande, entonces se va trabajando por esa zona para que no se expandan. Es más, había una parte después de... porque justo se dio en el caso en el día que hubo tres incendios seguidos, que la verdad que bueno, los bomberos están preparados, pero no están para estar desparramados. Se vuelve casi inhumano a veces. Claro, y bueno, también uno se pone en el lugar de ellos que son voluntarios, y agota, todas estas cosas agotan, de estar trabajando siempre atrás de un fuego, que es peligroso, entonces, obvio que hay que ayudar. En el momento de que estábamos apagando el del basural, había otro cerca de Arroyito, que ellos, bueno, estaban haciendo guardia de ceniza, que se hicieron un par de disparos preventivos ahí para que la guardia de ceniza sea más tranquila también, ¿viste? Entonces, el objetivo de esto acá es estar en los casos de esto acá, y como que por ahí los bomberos decían ahí, a lo mejor te llamamos muy rápido, que no, no es mejor que llamen rápido, así, se controla rápido y listo, ¿viste? Antes que se... Que se propague y se ponga más complicado, ¿no? Exactamente, exactamente. ¿Qué se ve desde el aire? Un poco me contabas recién, pero me imagino que también para vos no debe ser, si vos si bien sos un piloto de experiencia y conoces el tema, porque a veces tendrías que meter en el medio del humo y todo eso, ¿no? Sí, bueno, desde el aire, o sea, desde el momento que llaman, vos no sabés lo que te vas a encontrar hasta que no llegas allá. Era un rastrojo que había llamas no muy altas, entonces es más fácil atacar el fuego así. De todas formas, ellos no veían una parte que yo sí la podía ver, que era el principio del fuego, que es lo que más corre, lo que más va avanzando, que en este caso lo que hay que atacar es esa parte. Y eso estaba muy tranquilo, entonces lo empezamos a atacar. Bueno, sí, lo que sí había era muy mucho viento, que eso, bueno, perjudicaba al vuelo, al clima, todo, entonces, pero bueno, la verdad que con las experiencias que vamos sumando, nos vamos poniendo más fino con temas de los disparos, los disparos prácticamente fueron todos certeros, entonces que eso ayuda a que no errés un disparo. El errar un disparo significa que tenés que volver a cargar agua e ir de nuevo, pero ya erraste un disparo, ya no pudiste sofocar esa partecita que querías apagar. Y la verdad que los disparos salieron bastante bien, coordinados siempre de abajo con el bombero que esté de turno. Así que, pero bien, bien, bien. Creo que también, Emiliano, vos, como decías, ya estás acostumbrado a todo esto, pero bueno, creo que también, imagino que la gente también te reconocerá, te agradecerá, como te ve pasar. Es una mano grande la que dan. Y lo haces de corazón, yo sé que lo haces de corazón. Y también, lógicamente, te debe dar ahí un poco, cuando ves todo eso quemado, te debe mover, sensibilizar un poco. Sí, da un poco esa sensación, y que se va quemando, la verdad, y lo que está viviendo la sierra y toda la historia, la verdad que uno se pone en el lugar de todos, de tanto como el productor, el que le está quemando, del bombero que está laburando. Nosotros de que estábamos tomando los mates tranquilos el domingo, porque fue así, y bueno, a salir. Que, bueno, es parte del... Lo nuestro, el laburo es lo que es la pulverización, pero esto acá estamos a disposición. Y se transforma en un trabajo, porque hay que estar coordinado, hay que estar justo. Estábamos nosotros tranquilos, estaba viniendo un amigo, que es Javier Michelin, y la señora, que, bueno, también lo enganchamos para que nos ayude. La verdad que es así, ¿viste? Así que, y bueno, la familia, María José, Lautaro, Facundo, son los que están siempre en toda, ¿viste? Así que espectacular en eso. Tal cual, sin el apoyo de la familia, estas cosas a veces no se logran, porque nosotros por ahí vemos al piloto, el que vuela y todo, pero después vos llegás acá, hay que descargar toda esa energía. Exactamente, exactamente. Pero, bueno, y por ahí lo que cabe aclarar que, no sé si todo el mundo, pero por ahí piensa, no, no, porque vos lucras haciendo eso. No, 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 no lucra. Va de corazón, va para ayudar. Solamente eso, lo que no se malinterprete las cosas, nada más que eso. Totalmente, totalmente. Bueno, se ha suspendido el rally por los incendios también del rally ahora de Laguna Larga, donde ibas a correr con María José. Acá arriba el avión manda vos, en el auto, no sé, en el auto manda el navegante. Ahí va, ahí manda el navegante y nos retan bastante, ¿no? Bueno, yo creo que se desquita un poquito. Está bien, ahí la resbancha. Pero la verdad que nosotros estamos ya con los guantes puestos, ya estamos en modo rally y toda la historia. Es una pena que se suspenda, pero está excelentísimo que se haya suspendido por cuestiones de, no está el clima para andar, para andar ni corriendo un poquito de riesgo por el tema de incendios. Y a todo el mundo se lo dice, que, bueno, obvio que están todos fomentando toda la historia, pero, bueno, estamos en al rojo. Así que, por favor, es la conciencia de cada uno por el tema del fuego. Es un ratito para después, tarda un montón de años para recuperar lo que se quema en un ratito. Totalmente. Oscar, bueno, creo que ha sido muy claro, Emiliano, y muy específico, contándonos un poco de qué se trata todo esto. No sé si usted tiene alguna consulta. Desde 1950. Sí, una pregunta técnica, nada más. Sí. ¿Dónde? ¿Usted ha manejado aviones? ¿Usted ha manejado aviones? ¿Ha manejado aviones usted? Sí, pero tengo pocas horas de vuelo. Ah, pocas horas de vuelo. Ah, muy bien, muy bien. Bueno, precisamente a eso apunta mi pregunta. Primero, tiene que ver mucho la experiencia, también si hay alguna capacitación para este tipo de tareas. y otra, la segunda pregunta. El tema del reaprovisionamiento de agua, ¿dónde lo realizan? Porque tiene que tener, entiendo yo, distintos puntos de acuerdo a la distancia donde esté el incendio, ¿no? Bueno, vamos a ir por partes. Primero, me consulta Oscar, lo de la capacitación, lo había dicho, se están capacitando con bomberos. Bueno, la experiencia es fundamental en esto. Exactamente. Me consulta en cuántas horas de vuelo y todo eso, ¿no? No, bueno, ahora de vuelo, yo hace los, sí, 20 años que estoy volando, que desde que empecé los primeros cursos, debemos estar cerca de los 10.000 horas de vuelo, más o menos hoy, así que suma. Y siempre mis 10.000 horas de vuelo son siempre abocados al trabajo lagro, que es la aeroplicación. Obvio que son muy parecidos las tareas, pero bueno, son las dos tareas complicadas, riesgosas, porque bueno, uno siempre el riesgo está, ¿no es cierto? Pero bueno, al fuego hay que sumarle el clima, que siempre cuando hay un fuego grande hay un viento, hay malas condiciones y toda la historia de esa. Obvio que la experiencia de vuelo ayuda y mucho en esto. Exactamente. Y en cuanto a la reprovisión de agua, ¿cómo haces? ¿Tenés varios puntos puntualmente cuando salís algún incendio o algo de eso? Me consulta vos, Oscar. Sí, un incendio, en este caso, lo hicimos de la pista acá porque estábamos cerquita, de la pista nuestra, entonces íbamos y volvíamos de la pista y bueno, el apoyo a tierra que estamos al daño, yo no me bajo de arriba del avión para no perder tiempo, son los que me asisten con agua, salimos con una capacidad de más o menos 700 litros, según las condiciones del clima. Y bueno, como el año pasado que tuvimos el incendio, que fue un incendio forestal que fue en la parte de Eucaliptos, ahí del monte Eucaliptos, que ya nos fue lejos, entonces improvisamos una pista en la ruta, o sea, no está bien lo que hicimos, pero para el momento no había otra alternativa, entonces se pudo controlar rápido porque estábamos cerquita, exactamente, entonces por eso se va improvisando, eso es lo que tienen estos aviones que por ahí se puede aterrizar en diferentes lugares que están preparados estructuralmente para eso. Bueno, muy clarito ha sido Oscar, lo que usted planteaba, ¿no? Exactamente. Bueno, gracias Julián, excelente la nota y saludos a Emiliano, ahí agradecerle una vez más por esta predisposición y colaborar de esta manera, de manera solidaria, ¿no? Muchas gracias. No, totalmente, y además creo que como ha sido claro Emiliano, acá lo que tenemos que tomar es conciencia todos, que ahora es responsabilidad de todos, la situación es crítica en toda Córdoba y todos tenemos que aportar nuestro granito de arena, definitivamente. Exactamente, porque gente solidaria uno puede encontrar por todas partes, ahora responsables, gente que se haga responsable es muy difícil por ahí, ¿no? Totalmente, totalmente. Gracias Julián, muy amable. Volvemos a Favar y 650.